Perfecto, gracias Tavo y gracias también Felipe. Todo listo ya para el arranque de los tiempos parlamentarios. Vamos a ver cómo se termina de escribir la historia. En este escenario del Ricardo Zapriza y Maya cayó totalmente la noche. Ahora sí es cierto que si usted quiere ver ese jugador que le hace falta al Zapriza, este estadio no se puede quedar callado. Pero sí ocupa el apoyo de la afición del Deportivo Zapriza que tiene la complicación en estos tiempos parlamentarios de tener un hombre menos, mientras va a poner la pelota en movimiento precisamente el cuadro morado con Jairo Arrieta. En este escenario del Ricardo Zapriza, un Pedro Navarro que está periquitando los detalles. Ahí está Pedro Navarro, está también el asistente Cristian Rodríguez que es el secretario. Mientras espera que se acomoden los jugadores ya del banquillo del Club Espor Herediano. Y ya se ordena todo, don Cristian Rodríguez lo está haciendo ahí con los del banquillo de Herediano. Ya los de Zapriza están debidamente acomodados. Y se va a mantener Barrantes de central por la izquierda, con Jairo Arrieta central por la derecha. Ahí el doble volante central con Mariano Torres y Guzmán. Y adelante sigue abierto Cristian Bolaños con Angulo y Jairo Arrieta por el centro de la lantera. Que es el hombre que va a mover la pelota, el señor Pedro Navarro. Entonces todo listo ya, acá en el Ricardo Zapriza usted, toda Costa Rica, fuera de nuestras fronteras. Y a lo que vinimos, aquí en Teletica, es Zapriza y es Herediano en estos primeros minutos. En el arranque ya de los tiempos suplementarios, la pelota que va con Marvin Angulo. Buscando Jairo Arrieta, a la marca llegaba Cristian Reyes, atropellaba Jairo, detiene la acción, había fuera de juego. Arriba bandera de Martínez, así que el balón en poder del equipo Herediano. Ahora Mar Arellano que va montando la salida, superando la marca de Marvin Angulo. Sigue Arellano, Angulo por detrás, le comete palta y va a ser cobro por parte del equipo Roque Amarillo. Ahora dejó la pelota para Gerardo Lugo. Robó Mariano Torres, quitó la pelota Mariano, la tiene el argentino, se la pide Arrieta, que se va moviendo. Buscó como el año, se entregando con Cristian, medio campo. Pasando frontera el Zapriza, ahora con Marvin Angulo. Marca de Cruz. Luzman hacia atrás con Jekyll Medina y Medina ahora dejando para Michael Barrantes, el capitán del Zapriza. Barrantes arriba para Arrieta, la pelota pasada, dejó continuar. Iba a topar Moreira para recoger en el control. Lionel Moreira ahora, en saída con Pablo Salazar. Salazar para Cristian Reyes. Cristian que fue el que metió al herediano en estos tiempos adicionales, luego del empate. Y ahora va a ser Omar Arellano entregando la pelota otra vez con Cristian Reyes. Pablo Salazar. Salazar para Randall Asofeipa. Lleva la pelota Randall. Se mueve Randall buscando filtrarnos. Entendieron la comunicación, no es fluida ni con Junior ni con Jimmy. Y el balón viaja, el movimiento de meta que va a cobrar Kevin Briceño. Y el drama de los tiempos extra no puede ser otro si no está el herediano metido de por medio. Diez veces las finales del fútbol de Costa Rica se han ido a tiempos extra. De esas diez veces, el herediano ha sido protagonista en nueve ocasiones. De esas diez oportunidades. Para el cuadro no que amarillo. De hecho, de esas nueve ocasiones, solamente una se resolvieron en los tiempos suplementarios. Y fue precisamente en la serie final contra la Liga Deportiva La Polense. En el torneo 2012 que se resolvió con un gol de Álvaro Sánchez en el tiempo extra. Además, todas terminaron en los lanzamientos desde el punto de penal. Bien, Cristian, la pelota con Ludo. Ludo ahora con Alan Cruz. La lleva Cruz a la marca Heiner Mora. Vamos a ver qué hace Cruz buscando espacio. Acompañando con Randall Asofeipa que logra abrir. Ahora para Jimmy Marín con la marca de Salinas. Marín de Taconazo. El servicio es bueno para Junior Díaz que dudó. Y en ese lapso la pelota terminó con velocidad, escapando por última línea. Sí, no la entendió ahí Junior Díaz. Reaccionó tarde ante el pase de Marín. Herediano, por esa banda, Marín ha atacado muchísimo más. Porque por la banda donde está Alan Cruz, realmente no sé si Rolando concuerda conmigo. Creo que poner a Alan Cruz por la banda ha disminuido su juego y se ha visto muy poco en la final. Se ha visto muy poco. Creo que le está costando más jugar por el costado. Vemos que cruza todo el torneo, lo ha jugado por el centro. Y ha marcado muchísima la diferencia ahí. Lo saca Briseño, va el Zaprisa intentando hacer control, administrar hacia la cabaña de Boreira. La gana Marín. El servicio de Lugo para Marín es bueno. Siga jugando, dice Pedro Navarro. Se mueve ahí en el área. La gana, el centro que llega para él. Fribote de Barrantes complementando la salida de Mariano Torres. Mientras ha quedado tendido en el terreno de juego. El jugador Roque Amarillo. Le reclaman a Pedro Navarro. Le piden ahí que por qué no detuvo la acción. Sí, y está buscando al protagonista de esa jugada para mostrarle la tarjeta amarilla, Felipe. Sí, a Jake Medina que ni discute porque la falta fue clarísima y la entrada ameritaba completamente la cartulina por parte de Pedro Navarro. Entonces la tarjeta amarilla sobre Jake Medina. Aquí está la reiteración de la jugada sobre Lugo. Muy fuerte la jugada de Medina. Y aún así le salió del pase al mexicano que terminaba cayendo. Se ganó la tarjeta preventiva. Ahí lo tienen en pantalla Jake Medina. Ya son cuatro minutos. Aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted. Y con la gran final del torneo. Y recuerde que hoy estaremos con un ambientazo, una fiesta enorme en el Chinamo. Hoy termina el Chinamo. Es el último de este año 2018. Y ha sido cumpleaños también. 18 años de llevar alegría y emoción y fiesta durante el fin de año a todo el país con el Chinamo de teletica. Ahora Mariano Torres Largo. Arrienta, pegó la pelota. Llega a Junior Díaz. Reventando fuerte Junior. Intenta Lugo. El balón no escapa. Ahora la esconde para organizar salida. Michael Barrantes se la dejaba a Mariano. Jake Medina. Presión de Lugo. Ahora de cabeza abriendo a Rieta. Bolaño la baja, la pechea, la pone sobre grana. Intenta sacar la embarcación de Junior. ¿Qué le comete? Falta tiro libre. Y va a llegar el balón, suponemos, colgado al área en favor del deportivo Zapriza Morica. Y ahora que Zapriza tiene un jugador menos, es importantísimo la táctica, fíjate, poder sacarle provecho a este tipo de jugadas. Ya que con un jugador menos es menos el volumen de juego que puede ser. Así que este tipo de jugadas podrían marcar la diferencia. Va a cobrarse movimiento en favor del Zapriza en el área. Aparece por ahí Bolaños. Viene al centro, Josin Salinas. ¡El toque para él! La pelota revienta en el paral, pero ya estaba también la manera arriba cuando llegaba Jairo Arrieta. Y no cuenta la acción, estaba metido en fuera de juego. Zapriza va a entender su juego en este momento, de que va a ser un juego muy directo. Buscando a Jairo principalmente. Y esto, buscar las faltas para poder sacarle mucho provecho a ella. Ahí estaba la acción, salía adelantado Arrieta cuando venía el trazo de la pelota. Que cerraba en diagonal con Comba. Y ahora atrás el guardamento Briseño. Seis minutos. En este primer tiempo adicional. Kevin buscando a Mariano. El argentino al frente, regalan con Arellano. Arellano deja para Randall que la pone abajo sobre Ras. Desacaten. Buscó la apertura. Lo hace bien para Jimmy Marín. Vamos a ver qué hace Marín con Josin. ¿Quién gana la partida? Una más. Marín se acomoda, saca disparo de tiro en la trayectoria. Y la pelota al tiro de esquina. Desde el vértice otra vez se vendrá la acción. Ojo. Ojo, van a venir más tarjetas. Mariano está en disputa con Lugo. Y vamos a ver la decisión del árbitro. Tiene que meterse. Uy, un manotazo fuerte ahí. En contra de Randall a Sofeifa, si no me equivoco. Yo sí vi un manotazo fuerte. No vi de quién. Pero si vi un manotazo fuerte en que el que se lo pegó, creo que tendría que irse expulsado. Vamos a ver qué determinación toma Pedro Navarro que se aleja de la bronca. Sí, creo. Creo que el árbitro novia de ese manotazo sobre Sofeifa. Sin embargo, la primera jugada creo que sí la tiene clara y va a mostrar tarjetas. Y ahí estábamos viendo también, compañeros, en repetición. El contacto que hace Gerardo Lugo en la cabeza, ¿verdad? Mariano lo pega antes. Pega antes a Lugo. Y Lugo va y le reclama con eso. Y luego la acción de Mariano. Mariano se quedó a Sofeifa. A Sofeifa, correcto. Ahí se veía la repetición. Y vamos a ver qué determina Pedro Navarro. Ya el partido tramita 7 con 40, pero se ha perdido mucho también en ese primer tiempo suplementario. Está hablando con sus asistentes por el sistema de comunicación. Sí, pero difícilmente el cuarto árbitro vio algo, ¿verdad? De aquí es muy difícil. Sí, creo que la segunda jugada sí la pudo haber visto el cuarto árbitro. Y ahí va también a recibir la ayuda de su asistente número uno. Octavio Cara, mientras le solicita a los jugadores que se alejen para tomar determinación, Pedro Navarro, el árbitro del juego. Le complican el partido a Pedro Navarro, ¿verdad? Los mismos jugadores que... El partido se complica por los jugadores, no por los árbitros. Exactamente. Le complican el partido a Pedro Navarro. En lugar de dedicarse a lo que tienen que llegar a la cancha. Y va a haber tarjetas. Se denos cuenta Tau y Felipe abajo. Ahí está llamando a Lugo y a Mariano también. Amarilla para los dos. Perfecto, no pasa más. Ahí se va con tarjeta amarilla Mariano Torres. Salomónico, ahora sí, claro. Y también el jugador del equipo herediano, Gerardo Lugo. Así que no pasa más, no tenían preventivas. Va a continuar la acción. Se pierde tiempo, se frena el juego. No, pero ahí sigue Lugo buscando a Mariano. Y las cosas no se tranquilizan del todo, pero se va a renovar el partido. Y va a cobrar tiro de esquina entonces el equipo rojo amarillo. La posibilidad, el cobro de Randa a la Sofeifa. Movimiento en el área. Se repliega el Zapriza. Herediano busca el que le dé el título. Vamos a ver qué pasa. Cobro de la Sofeifa. La pelota va cerrando. Cerrando arriba a Óscar Esteban. Y el balón al saque de puerta. ¿Y ahí cuánto tiempo se perdió, Dani? Tres, tres, cuatro minutos. Me parece que eso beneficia al Zapriza, que es el equipo que tiene un jugador menos dentro del terreno de juego. Y que está, pues, contra las cuerdas en este tiempo extra. Porque para Herediano, yo creo que tiene con qué ir a buscar el partido. Porque, claro, Rolando, no sé si concordás conmigo, pero ahí en el centro del campo es donde Heredia tiene que sacar la diferencia. Ahorita solo está Guzmán y Mariano Torres. Y ahí es donde Heredia tiene que poner la buena en el piso y jugar. Se dice que en las finales se gana. Y de alguna manera, usted, no es lo que juegue, pero en este momento Heredia no tiene que salir a jugar. Con ese hombre de más. Y tiene que hacerlo pesar. Pero en este momento, a como lo está llevando Zapriza el juego, esto es a favor del Zapriza. Viene votando la pelota, Jake Elmedina llegó a enviar afuera, de manos, para el equipo Roque Amarillo con Jimmy Marín. Marín pone la pelota en movimiento con Lugo, otra vez con Jimmy. ¿Qué hace Marín? Nos viene la individual. Joseph Salinas se cruza y vuelve a votar la pelota en lateral derecho del equipo Zapriza. Y ahora deja Jimmy Marín para que se encargue Junior Díaz, que es el hombre que por esa banda tiene el check para hacer el saque de bandas. Además nos llega ahí los balones al área, nos pone a pelear. Se mueve Lugo y se mueve Magaña. Precisamente va con Lugo. Y los 16.50, Lugo intenta salir. Recorte de Medina. A Sofeifa se interpone, recuperando Zapriza ahora que va a matar la contra. El servicio es para Jairo Arrieta con la marca de Pablo Salazar. Corre Arrieta en solitario, su ingeniería de frente. Tiene que aplicar el pleno para buscar a compañía. Ahora con Bolaños, Cristian vuelve a dejar otra vez con Arrieta. Se quedó metido Jairo Arrieta, bandera arriba. La intención era buena, pero Bolaños le devolvía el balón a Arrieta que estaba en mala posición. Si Zapriza va a buscar eso, va a buscar esas transiciones rápidas. Cuando ahí vemos la repetición de ese fuera de juego que marcaba en Jairo Arrieta. Va a buscar esas transiciones, está bien replegado atrás. Va a buscar esas transiciones, buscar también falta cerca del área que lo acerquen al marco de Lugo. Y jugar un poco más directo con Jairo para que él pueda retener el balón y poder sacar un poquito más. Vea que ya Mariano, ya no juega, ya no está pisando el último cuarto de cancha. Entonces eso minimiza la ofensiva del Zapriza. Y la profundidad que pueda tener el cuadro morado cuando la pelota la va a mover Junior Díaz. Es que Mariano tenía atrás a sus espaldas a Barrantes y a Guzmán. Con la expulsión Barrantes tiene que bajar y entonces le toca a Mariano jugar a la parte de Guzmán y emplearse a fondo en zona de recuperación. Bien va a poner el balón de movimiento Moreira. Se pierde también algunos segundos por ahí en la salida del equipo Roque Amarillo cuando ya tenemos... Vamos para 12 minutos en este primer tiempo suplementario. Arellano llevando para el equipo Erediano, corriendo en diagonal a la marca Guzmán. Ahora Sofeifa abriendo con Alan Cruz. Va por la pelota, Alan la tiene Cruz a la marca Mora. Tocó para Lugo. Control de Gerardo Lugo. Conduce el mexicano. Ve a Oscar Esteban, la pelota para él. Le va a pegar Oscar Esteban. Despegue el camino por parte de Juan Gabriel Guzmán. Y será tiro de esquina que pertenece al equipo Erediano. En la acción de Oscar Esteban Granados. Desde el vértice a cobrar otra vez el equipo Roque Amarillo. Presión sobre el deportivo Zaprisa. Acomoda Sofeifa, ahí está Junior Díaz, Cristian Reyes, Pablo Salazar, Oscar Esteban en el área. Viene el centro, Briseño, dice Mía. Con ella se queda Briseño. Y ahora no tiene a quien buscar para salir el guardameta del Zaprisa. Ahora lo hace con Mariano Torres. De autoservicio Mariano. La consigue Mariano. Se la comió a Rieta cuando tenía para marcar en una excelente habilitación de Mariano Torres. Mariano hace todo. Mariano hace todo. Se hace un autopase y pone a jugar a Jairo para decirle hágala. Pero en las finales no se puede perder esto. Pero le puede costar caro al Zaprisa. Una jugada como esta. Ya lo decíamos Rolando. Zaprisa va a buscar esas transiciones rápidas. La hace perfecta Mariano. Y bueno, lo de Jairo punto y aparte. Compañeros. Hay una aclaración importante que hacer. Porque hasta ahorita nos estamos dando cuenta. Y son esas cosas que digamos. No están tan claras. O por lo menos yo no las tenía tan claras. Cuando va a venir Tarjeta Amarilla para Tinti Mora. Sí, ahí está que le reclaman. Le sigue reclamando los gores del Zaprisa. Y ahí está la Tarjeta Amarilla. Para la tela número 6. El asunto. Le voy a decir, Gustavo. Ni siquiera en el Zaprisa tenían claro el tema. No, no. Ni los de Zaprisa ni los de Heredia. Nadie lo tenía claro. ¿Qué es lo que no tenían claro? Que aquí no hay cuarto cambio. Porque había cuarto cambio. Según explica la competición por medio de los comisionados de una FUC. En la final. Pero esta está catalogada como la gran final. Y por lo tanto aquí no hay cuarto cambio. Gustavo. Eso es un chiste lo que usted nos está contando. Bueno, yo creía que sí. Porque a mí viene Marcelo Emanuel a decirme. ¿Cómo puede ser que no permitan el cambio? Y reclama. Creo que justamente el preparado físico del Heredia. Y creo que en Zaprisa tampoco sabían. Me voy a consultarle al comisionado de una FUC. Y me doy cuenta que a él le dijeron en competición. Que esta es una gran final. Y que aquí no hay cuarto cambio. Si aquí sale lesionado Arellano. Que van a atenderlo fuera de la cancha. Vamos a ver qué tan seria la situación del jugador de Heredia. Porque ahora Gustavo. Sin el cuarto cambio. Podría quedarse con 10 jugadores. El conjunto Florencio. O sea. Eso es como que en la Copa del Mundo nos hubiesen dicho. Hay cuarto cambio. En octavos de final. En semifinales. Y en cuartos de final. Pero en la gran final no hay un cuarto cambio. En caso de que se vayan a tiempo extra. Es de chiste. Este detalle. Increíble. Este detalle minimiza una vez más. Y pone que nosotros todavía no somos un fútbol profesional. Y ahora cobras un feinfo a Alejín Porediano. La pelota alargada. La segundo palo. La va a buscar en recuperación otra vez el equipo Roque Amarillo. La consigue. Y ahora Jimmy Marín. Se va a acomodar. Impacta Marín. Despido en el camino. La pelota se va. Y el árbitro central. El señor Pedro Navarro. Determina el final. De estos primeros 15 minutos suplementarios. Inmediatamente viene el cambio de cancha. Nada más para que continúe la acción Gustavo y Felipe. Gustavo hay que estar atento porque aquí está lesionado Arellano. Y en el otro costado le están dando atención a otro futbolista de Arellano. Que parece que tiene problemas físicos. Gracias. Gracias. Gracias.